El subidón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo Todos distintos con su rollo y con su estilo, pero es hip hop Y hay que dejarlo bien clarito Si has parado a hablar alguna vez contigo mismo La vida puede ser de otro color si se habla de racismo No vengo a dar un discurso de derechos humanos Ni vengo a contaros una de romanos Es la lucidez frente a la estupidez que existe Yo me pregunto dónde empieza y dónde acaba el chiste O el desplante al vendedor ambulante Que es otro burrante con familia y un futuro por delante Cada uno es único en su especie No hay motivo ni razón para que se desprecie Es el temor a la igualdad, ignorar lo diferente Pues nos separa una absurda clase social permanente Máximo odio por la mínima razón No hay color, no hay comparación Tan solo otro episodio Donde el más intolerante fascismo No se cura leyendo Y el racismo viajando tampoco Por muchas canciones que hagamos Por mucho que nos manifestemos Por muchas víctimas que sufran o caigan a lo largo del terreno No nos concienciamos, así nos va Y en el artículo número uno explito está Nacemos libres e iguales en derecho y dignidad A ver, ¿por qué es tan difícil llevarlo a cabo fuera del papel? Alto, bajo, feo, guapo, negro, blanco, ¿qué más da? Dentro de cien años todos calvos bajo tierra, va No has probado nunca conocer a un extranjero Fíjate en los niños, ellos saben de qué va este juego Y es que la raza humana es un crisol Y el que no pueda ver belleza en esto no merece ver el sol Pasó el relevo al compañero para este mundo nuevo El del triunfo del amor contra el miedo Cuando la bestia racista siente rabia y muerte Cuando la fobia se contagia y hierve Acusándote de no ser igual Cuando en un mundo global buscar comida en otra tierra Te convierte en ilegal Cuando la ley de extranjería te atrapa sin motivo Y la hipocresía tapa sus ojos y sus oídos Racismo y marginación Cuando solo ven la piel y se olvidan de mirar al corazón Nadie te pide que salves el mundo de su dolor Todos perdimos la fe en un futuro mejor Esta vida es tan cruel y tan canalla que no entiendo A veces ser honrado es como mear contra el viento Pero no mires el color de mi piel Si realmente lo que quieres es saber el color de mis billetes Terremotos, huracanes, guerras, hambre El racismo está en los bolsillos del hombre Respira del todo esta brisa Ponte en la piel del otro a ver cuánto dura tu sonrisa Muestra respeto al desigual por sexo, ideología o cultura Para que afecto y sensibilidad rodeen la estructura Porque con intolerancia muestras déficit en cerebro y corazón Hoy comparto mi voz y mi amor Contra la sinrazón y el dolor Y la falta de inteligencia y comunicación Tú no eres racista, tío, eres imbécil Por culpa de unos padres ignorantes eres docil Hace ya muchos años que no existen los países La frontera está en la piel de cada uno Y todos nuestros miedos esperan crisis ¿Cómo quieres que te recuerden? Como aquel que decía que odiaba a negros Pero se escondía por si muerden Cobarde sin actitud Si algún día te enfrentas a tus demonios Verás que son blancos como tú ¿Por qué coño le miras con esa cara? Si luego tú eres el primero en comprarle duvades piratas Abogo por la amistad de las razas Difícil en este punto Mundo intolerante de razas Ningún ser humano puede ser ilegal Lo ilegal es que un ser humano no tenga dignidad Me apoya el negro, el chino, el árabe Incluso el marciano Por mi parte bienvenido a mi tierra, hermano Superando la treintena de edad Me escribí la de los niños Esta va por el papá Que lanza insultos un domingo en el bar Cuando el negro al que idolatra no consigue marcar El partido está perdido al entrar El efecto secundario es que tu hijo sea un problema social El futuro es que tu hija exija dinero pa'l cine Y se vaya con el hijo del que te vendía clínez Realidad difusa haciendo menesteres ¿Viste quién soy yo? Dime tú quién eres Cobrando en papeles, denegando los placeres De hombres y mujeres Héroes de tal desafío De luchar por su amor propio Para que sus hijos no crezcan vacíos Nueva generación con principios Dando una buena educación sin prejuicios Cuando el dolor cubre el pecho Un corazón aguanta lo que le echen Pero dependiendo de los hechos Lucho por algo mejor, por derechos Y las palabras se las lleva el viento Estás no Entre océanos hay una razón y una causa Que arrastra lágrimas hace siglos Solo me fijo en la persona Autojúzgate antes de juzgar a cualquier otra No, no es el tono de la piel lo que interesa Es el tono con el que te expresas Racistas se quejan El extranjero les quita horas en la empresa Más horas les quita la consola y es japonesa Pon atención, luchar por la libertad Es algo más que odiar al opresor Pido compresión Pues el pan se parte con las manos Pero se reparte con el corazón Por un lado me apena que sea necesario esto Por otro me alegra oír a mis compañeros No se me ocurre un mensaje más tonto Ni más lógico, ni más obvio, ni más serio El problema viene cuando no ven el problema Y el problema se queda cuando lo niegan Supongo que no hacía falta ni decirlo Les queda claro, no, el rap está contra el racismo No, no, el rap está contra el racismo No, el rap está contra el racismo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.